En su estricta vigilancia de la mosca del Mediterráneo, se descubrió la afectación de los cultivos de exportación de duraznos en Boyacá. El alcalde de estas poblaciones asegura que sólo cuando los cultivadores alertaron de la situación, el ICA notificó lo que estaba sucediendo. Enrique Tapias. Mabel, el ICA dijo que visitaba las plantaciones cada siete días, pero el alcalde de Tipacoque dice que conoció a los técnicos este mes, luego el reporte de la plaga cuando fueron por primera vez a su oficina. Los productores de durazno en el norte de Boyacá alertaron a las autoridades por el incremento en la población de la mosca del Mediterráneo, un insecto que deposita sus huevos en la fruta y afecta la comercialización local e internacional de estos productos. El ICA aseguró que gracias a su labor se logró detectar la plaga en los cultivos, que en esta zona de Boyacá representa cerca de 200 hectáreas. A un técnico nuestro detectar el día 7 de mayo el espécimen que fue enviado al laboratorio de referencia de diagnóstico vegetal. Noticias 1 habló con los productores de durazno en la zona rural del municipio de Tipacoque, en el norte de Boyacá, y aseguraron que es falso lo que dice el ICA, pues fueron los mismos productores quienes dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de la plaga en sus cultivos hace 20 días, pero pidieron reserva de sus identidades por temor a que el ICA no les preste ayuda como represalia. Esta zona produce cerca de 2 mil toneladas de durazno al año, en promedio se comercializa a 1 millón 200 mil pesos la tonelada y genera más de 400 empleos para el municipio de Tipacoque, cuya principal fuente de la economía es la venta de la fruta. Hemos visto afectados por la presencia de la mosca de la fruta, la cual acarrea graves consecuencias para nuestros productores y para la economía local. El Instituto Colombiano Agropecuario señaló que sus protocolos son estrictos en el control de la plaga, tal y como lo exige la norma. El ICA, cumpliendo los protocolos de bioseguridad del gobierno nacional, ha mantenido la presencia cada 7 días en los predios. Nuevamente, los productores y dueños de los predios desmienten al ICA, pues aseguran que en lo corrido de 2020 no habían hecho presencia y prueba de ello es que el ICA no tiene documentos firmados por ellos en sus supuestas visitas. En diálogo con algunos de los productores de nuestro municipio, me informan que el ICA ha hecho presencia solamente hace cerca de 20 días, tiempo en el cual fui informado por medio de ellos mismos. Por el momento, los productores ya están trabajando en la contención de la plaga que puede extenderse por varias semanas más.